¡Y el polero! Y por donde te hayas, con quien te andará paseando Y siento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de ti al detrano, no más ¿Por qué preguntar? ¡Oh! ¡Oh! Y dieron razón que daban las tierras miacanas Y de la piedad de acá, rumbo de la boca Te vieron cuando vas a alcanzar ¡Moré en Nueva Ita! ¡Moré en Nueva Ita! ¡Moré en Nueva Ita! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¿Dónde está? ¿Por qué me da espantar? Dígale que ando en Saguay y hoy Así daré algo Yo te seguí en tus campos Por esas tierras de la familia Y si la cuaroa agotaba La pásica de la familia Ya me enseñó a la edición de esa La pásica de la moneda No apalmigue a buscarte Tanto a lo interesante Tanto a lo interesante También a yo de Rosario A ver si lo voy a encontrarte Acá Yo te seguí en mis mares Yo te seguí en mis mares Y yo acá Los pueblos me voy pasando Ay, ¿dónde están? ¿Por qué me la están llegando? Dígale que no hay agua yo y vos A sudar de la luz Con este tema, con este tema saludamos a Rodrigo Ortega de parte de su novia que lo quiere mucho